Compañero, muchísimas gracias. ¿Cuál es la consideración de la SJ en relación a esta votación fallida de anoche y la reelección que se podría dar esta tarde de Oscar Fernando Chichilla, Carlos? Bueno, primero yo creo que tenemos que reconocer que es importante para nuestro sistema que la bancada del Partido Libre esté unida, yo creo que eso es muy bueno, que la bancada del Partido Liberal esté unida y lo mismo que el Partido Nacional. Creo que eso es relevante porque esa separación entre distintas bancadas generaba muchos temores por los antecedentes que ya tuvimos justamente hace nueve años, así es que reconocemos eso. Y lo otro es que aunque podemos empezar a cuestionar el gasto, la inversión de tiempo que se hizo en la Junta Nominadora, esto es parte de la democracia y es parte del rol que tiene el Congreso Nacional, ya sabíamos, lo habíamos advertido, lograr consenso de 86 diputados en el ambiente que teníamos iba a ser un poco complejo. Es natural que el Partido Liberal decida no apoyar por lo menos las tres personas que se hablaban o se perfilaban como futuros candidatos a Fiscal General del Estado porque ellos necesitan distanciarse de las líneas del Partido Nacional, lo cual lo entendemos perfectamente y lo positivo es que en esta ocasión aparentemente están unidos. Sobre la reelección del señor Óscar Fernando Chinchía, nosotros hemos hecho valoraciones, ya nos hemos expresado sobre este tema, creemos que en los últimos cinco años ha habido avances importantes en la lucha contra la corrupción, la criminalidad organizada, maras, pandillas, y bueno, si está dentro de lo que la Constitución de la República extravece, dentro de lo que dice la ley del Ministerio Público, que habilita al fiscal Óscar Fernando Chinchía para la reelección y se logran los 86 votos, no nos queda más que respaldar del lado nuestro, continuar trabajando, apoyando los esfuerzos de la institucionalidad pública para tener un mejor país. Pero la misma ACJ había pedido que se diera el espacio, el tiempo para analizar y ver eso. No, nosotros lo dijimos, pero al final el sistema está diseñado para que el Congreso Nacional sea el que determine eso. Mire, nosotros dijimos, por ejemplo, y solicitamos que se obtuvieran de participar los diputados que estaban siendo señalados, y yo aquí yo quiero valorar, me parece que es una acción digna de reconocer el hecho de que los diputados decidieron no participar, no lo vimos anoche, es una conducta ética que reconocemos, pero bueno, lo demás, la Junta y el Congreso Nacional tomó la determinación y así funciona el sistema. No siempre nos gustan las cosas, pero de eso se trata, más bien es cómo vamos construyendo, cómo logramos ir poco a poco, ir fortaleciendo nuestras instituciones y lograr un mejor país. Y la Fiscalía Junta, Daniel Cibrián, es el que se perfila, ¿qué piensan? Bueno, conozco a Daniel, puesto que ha estado trabajando con el fiscal y tenemos relación de trabajo conjunta. Mire, nosotros valoramos el trabajo de la Junta proponente. Yo quiero decir, Melisa Elvir, por ejemplo, la representante de Sociedad Civil, es una profesional que a diferencia de muchos de nosotros que hablamos, Melisa pasó todas las pruebas de confianza, incluyendo polígrafo, y eso me da confianza. Además, su historial de vida profesional la respalda. Así es que yo no tengo por qué dudar de las actuaciones de ella. Y bueno, había otros representantes también. Así es que nosotros creemos que ellos hicieron un buen trabajo, mandaron una nómina de cinco. Quiero creer que fueron los mejores cinco. No puedo cuestionar porque yo no tuve acceso a ver, por ejemplo, el polígrafo. Es posible que alguien tenía un perfil profesional de primer nivel, pero en el polígrafo decía que había cometido alguna acción. Y bueno, es un indicador que yo espero que la Junta haya tomado en consideración y es lo que determinó enviar esa nómina de cinco al Congreso Nacional. Muy bien, Carlos Hernández de ASJ. ¿Consideraciones luego de que el Congreso haya votado fallidamente en el primer término en la votación que propuso la Comisión Especial? Ahora, hoy en horas de la tarde, nuevamente buscarán la reelección de Óscar Fernando Chinchilla. Compañero, vuelvo con ustedes.